La Fiscalía tiene al parecer suficientes pruebas para imputarle cargos por el escándalo de las chuzadas al actual director del DAS, Felipe Muñoz, y a cinco altos funcionarios del gobierno anterior. Patricia Uribe. Néstor, la investigación por las interceptaciones ilegales del organismo de inteligencia de la Presidencia de la República en el gobierno anterior está cerrada y las pruebas recopiladas son suficientes para imputarles cargos. Entre los posibles imputados están el director actual del DAS, Felipe Muñoz, el exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y la exdirectora María del Pilar Hurtado. Por tratarse de funcionarios con fuero, la fiscal general Vivian Morales tomará la decisión final sobre ellos. Los otros implicados sobre los que hay pruebas son Joaquín Polo, exdirector encargado del DAS, y los funcionarios Jaime Polanco y Camilo Rojas. En estos últimos casos, otro fiscal será quien decida. Las pruebas que han aportado los investigadores indican que en el caso de las chuzadas, los investigados pudieron incurrir en concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. El año pasado, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.